Tengo un padrino que es un magnífico abogado. Le he hablado del asunto del Borritas y está dispuesto a defenderlo. Cobrará barato, bastante barato, nada más que tiene un defecto. Es un poco olvidadizo. Y tal vez se olvide y no les cobre. ¿Ha tenido alguna defensa importante? Oh, ¿recuerdan ustedes aquel caso del estrangulador de la Candelaria de los Patos? ¿A él lo defendió? Sí, Pequitas. ¿Y salió libre? No, le echaron 40 años, pero no fue a la silla eléctrica. Es que aquí en México no hay silla eléctrica. Pues por eso no fue a la silla eléctrica. Bueno, pues aceptamos al padrino del Comanche, ¿verdad? Total, otra cosa peor, no le puede pasar a mi Borritas. Gracias y aceptado, ¿eh? No somos nada. Mañana mismo, por favor. Para sacar lo libre, necesito que me digan la verdad. Solamente la verdad y nada más que la verdad. Porque si no, la ley no funciona. No, padrino, este no es el acusado. Ah, ¿es aquel? Pues que se hace algo. Uno no va a adivinar. Péngase para acá, por favor. Ah, pero acuérdate. Yo cobro mi tarifa. Por asesinato de primer grado, 375 pesos. Ni uno se da o menos. Mire, usted, este es mi amigo. Este sí es el acusado. Ese es Don Borritas Tascurain de los moteros. Seguro que es ese. ¿Qué pasó, padrino? Chato. En el momento en que se cometió el asesinato, ¿dónde estaba usted? ¿Cuál asesinato, hombre? Si fue asalto. Es igual. Lo voy a defender como asesino. Porque para mí es más práctico y tengo más experiencia. He defendido 62 asesinos y solamente 3 asaltantes. A los asaltantes no pude liberarlos nunca. ¿Y a los asesinos? Tampoco, pero como ya llevo muchos, estoy más en onda. Ay, no, 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 no. Llévense a este nequén de aquí, digo. ¿Usted es el detenido? Ay, padrino. Enseguida que vi las repas, dije, este es. ¿En qué trabaja usted? Soy taxista, señora. ¿Y qué quiere que le aplauda? Es que usted me preguntó, ¿no? No me haga caso. Todo lo hago para despistar. Ay, me está dando miedo. Y por 375 pesos, ¿qué quieren a Perry Mason? Hay un artículo en la ley estupendo para sacarlo a él libre. Más que no me acuerdo en qué ley. Lo voy a buscar. ¿En dónde lo voy a buscar? En la sección amarilla. Ay, padrino, ¿no le digo? ¡Que pase el acusado! ¡Silencio! Está animada la jarana. Pase. Tomé asiento. Y quítese el sombrero. ¿Aquí, don? Se jura, perdón. Se juraba. Pero como siempre nos robaban la Biblia, decidimos no tomar juramento. Ah, pa, padrino, que se carga usted cara de memela, ¿eh? Señor criminal, según tengo entendido, usted fue testigo del asesinato, ¿eh? No fue asesinato. Fue asalto. Y el señor no es un testigo. Es el acusado. Da igual lo que sea, doctor. El chiste es irnos entendiendo. No se apuren, no se apuren. Poco a poco va atando cabos. Al que van a estar para siempre es a mi burritas. ¿Tendría la bondad de decirnos dónde estaba usted la noche del asalto al tren? ¡Un momento, señor juez! ¡El abogado defensor es un tarado!